Los espejos en el dormitorio. En el taoísmo se dice que los espejos son portales hacia otro mundo. En nuestro estado de sueño, somos más susceptibles de entrar en el otro mundo. De ahí que puedas invitar a los espíritus a tu habitación. Los espíritus pueden ser buenos o malos. Si un espíritu malo desea hacerte daño, será más fácil que lo hagas si estás en el estado de sueño. Debido a esta creencia, es mejor no colocar un espejo en el dormitorio. Porque tapar los espejos al dormir desde el punto de vista científico según investigaciones, si te quedas mirando el espejo con luz medio baja durante mucho tiempo, tu cerebro empieza a disminuir la carga. Se desvanece y mezcla los rasgos menos enfocados con los estímulos circundantes. Como resultado, es posible que te asustes por tu cara deformada y monstruosa. Analicemos algunas razones para ello. Los ojos humanos tienen detectores de movimiento. Nuestros globos oculares son atraídos de forma natural en la dirección del movimiento. Si tienes un espejo frente a tu cama, y ves el reflejo de cualquier objeto en movimiento en el espejo, tus ojos se enfocarán instantáneamente en la dirección del movimiento. Y esto distraerá su sueño. Algunas personas experimentan una condición conocida como, embriaguez del sueño. En esta condición, sus sentidos visuales no están completamente despiertos justo después de despertarse. Pueden asustarse al mirarse accidentalmente en el espejo justo después de despertarse. Los espejos domésticos habituales no son espejos perfectos. Estos espejos muestran algunos reflejos verdes que pueden asustarles. No se trata de un fenómeno sobrenatural. La razón son los espejos imperfectos que absorben una cantidad importante de luz que incide sobre ellos. Los espejos no solo reflejan la luz, sino también el sonido. La mayoría de los apartamentos tienen grandes espejos en los dormitorios. Si duermes cerca del espejo del armario, es posible que notes sonidos más fuertes que si duermes en cualquier otro sitio. Si tu pareja ronca y tú oyes un sonido reflejado más fuerte, puede afectar a tu calidad de sueño. Tomando en cuenta todos los puntos de vistas aquí expuestos, podemos concluir que existen buenas razones por qué tapar los espejos al dormir para evitar que refleje la cama. ¡Gracias! ¡Gracias!